...la degeneración del aborto en tres causales. A seis años de su entrada en vigencia, la ley de aborto en tres causales ha sido constituida en 4.564 casos. Cuatro de cada diez obstetras que atienden en el sistema público de salud, no van a atender a una mujer o a una niña que cursa un embarazo producto de violación. A diciembre de 2023, el 45,8% de los médicos del sistema público se declara objetor por la causal 3, violación. Chicas de 12 años, ¿que han llegado al servicio 12 años y le dicen que no? ¿A dónde recurre si en el hospital le dicen, no, ¿sabes qué? Eso no pasa aquí. Hospitales donde el 100% de los médicos son objetores por esta causal. Yo me acuerdo que me dio una de las peores crisis de pánico que tuve yo en ese momento porque no sabía qué hacer. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Francisca y te estás comunicando con Ola, observadora de la ley de aborto. ¿En qué te puedo ayudar? Tenemos una línea telefónica abierta siete horas diarias, desde las 12 hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Tú sabes si estás dentro de alguna de esas tres causales o necesitas orientación respecto a ellas? Nos llaman mujeres que vienen saliendo de los hospitales destruidas, llorando, con ideación suicida, con depresiones, cuadros, crisis de pánico. Todos los años que hemos realizado este monitoreo, hemos observado que se mantiene por sobre el 40%. Es decir, no es una situación aislada. En este mapa de calor realizado por la Corporación Humana se grafican los lugares donde se concentra la mayor cantidad de objetores de conciencia por la causal 3 en nuestro país. Es un promedio muy alto si pensamos que cuatro de cada diez obstetras que atienden en el sistema público de salud no van a atender a una mujer o a una niña que cursa un embarazo producto de violación y que solicita la interrupción de ese embarazo conforme a la ley. Desde la región del Maule y hasta Isén se pueden encontrar los cinco hospitales donde el 100% de sus médicos son objetores de conciencia en la causal violación. La presencia de los objetores de conciencia y de los obstructores de derechos, que son todos aquellos otros funcionarios que les dan mala información, que las derivan a lugares donde no deberían derivarlas o simplemente les dicen información errónea, siguen presentes desde el 2017 en adelante. Porque aparte de los más de 500 médicos objetores, desde el Observatorio de la Ley de Aborto enfatizan también en el rol de los obstructores, funcionarios que por desinformación o prejuicio estarían dificultando el acceso a la ley. Tener que acudir a la causal 3 de violación es una experiencia profundamente dolorosa. Una experiencia que mujeres quisieron compartir con Informe 24 resguardando su privacidad. Este es parte de su relato. Yo le digo a la persona que vengo por una de las tres causales. O sea, primero se levanta y va y dice como al frente de todos, oye, viene una niña para que le realicen un aborto. Entonces estaba la gente mirando y además los profesionales de la salud. Me sentí como súper discriminada cuando me dijo no, no se puede. Me dijo porque lo que tiene que hacer usted, me dijo ir a denunciar a carabineros. Eso es una respuesta muy cotidiana que se ha utilizado siempre. Y por supuesto que las mujeres frente a esa respuesta deciden no ir a policía. Las mujeres temen de sus agresores. En algunas situaciones ese agresor está dentro de las familias y las mujeres y niñas no tienen las herramientas para poder hacer esa denuncia. Y es bien importante aclarar que la ley 21.030 no exige la denuncia. Una mala información, una obstrucción al acceso a la ley o simplemente que se les cuestione y exponga por querer ejercer su derecho puede dejar graves secuelas en estas mujeres. Estoy pasando por un proceso de violencia intrafamiliar tan fuerte. Yo creo que diría que fueron los peores días que tuve yo en mi vida. Porque yo me acuerdo que me sentaba, lloraba y no sabía qué hacer. Como que retrocedí todo lo que en años avance con terapia, con medicamentos. Actualmente me encuentro todavía con crisis de pánico y angustia. Indudablemente que en capacitación siempre se puede mejorar. Vivimos un año bastante restrictivo desde el punto de vista presupuestario. Tal vez no se hicieron todas las capacitaciones que hubiésemos querido, hubiésemos necesitado. Pero estamos en eso, ¿no es cierto?, trabajando sobre todo con la división de las personas para aumentar esta capacitación y que ese efecto no se produzca. El 45,8% de los médicos de los 68 hospitales públicos se declaran objetores en la causal de violación, según el estudio realizado por la Corporación Humanas. ¿Por qué? La ley da un permiso especial para no cumplir la ley, básicamente, por razones de conciencia, morales o religiosas. Esto se traduce en que la persona simplemente firma un formulario, se acoge a la objeción de conciencia en cualquiera de las tres causales y es reconocido, entonces, su derecho a no participar en este procedimiento. ¿Por qué, entonces, el porcentaje de objetores en la causal 3 duplica a los de la causal 1 y 2 por inviabilidad del feto y riesgo en la vida de la madre? ¿Dónde el promedio de objetores bordean al 20%? Si alguien quiere hacer un tratamiento determinado, basta con decir yo soy especialista para dar cosas y no tengo que llenar ningún documento adicional. Para el cumplimiento de esta ley, los colegas tienen que llenar una serie de trámites administrativos, optan por tácitamente ser objetores, pero que no tendrían grandes inconvenientes de poder justamente implementar la ley. Lo que plantean desde el Colegio Médico es la problemática que enfrentarían cientos de profesionales que sin tener motivos religiosos ni de conciencia, elegirían ser objetores solo para evitar los trámites administrativos que se asocian a la causal de violación. Es conveniente facilitar el trámite administrativo para que muchos colegas, que no siendo objetores de conciencia de verdad, puedan justamente estar dentro del listado de prestadores que puedan hacer cumplir esta ley. En la causal número 3 se requiere una serie de exámenes, ¿no es cierto?, que van a constituir pruebas en el tribunal. Y esos trámites no son tampoco tan largos, pero son absolutamente necesarios. No se regula de la manera adecuada asegurando el carácter estricto y excepcional que debe tener esta figura. Debe haber algún mecanismo en donde las mujeres puedan decir que están siendo rechazadas. Porque hoy día existe un manual de fiscalización para la ley IBE que solo se aplica para las constituidas. Pero no se mira a quienes dicen que no. De esta forma, solo firmando este documento, se puede ser objetor. Una opción que ha tomado la totalidad de médicos de ciertos hospitales públicos, como el de Puerto Aysén, el de Victoria en la Araucanía, el de Santa Cruz en O'Higgins y dos en el Maule, el de Constitución y el de Cauquenes. Este último en el que el 100% de todos sus trabajadores de pabellón, no solo médicos, también anestesistas y paramédicos, figuran como objetores, pero no en una, sino que en las tres causales. Y para ello se ha elaborado un protocolo desde el nivel local, donde se entrega la prestación, pero en otros centros de salud, que en este caso sería el Hospital Regional de Talca. Traslado de pacientes, trabajo por turnos o médicos no objetores, disponibles para ser llamados cuando se les necesite. Esos son parte de los protocolos que se aplicarían cuando una mujer acude a un recinto, donde todos o gran parte de los médicos son objetores. Me parece que en los cinco años que lleva de funcionamiento la ley han habido seis traslados. De manera que eso no quiere decir, digamos, de que no haya que hacerlo bien, el que sean cifras muy bajas. En estos casos no hay un tema de infraestructura, o de equipamiento, o de complejidad de la atención. Únicamente el traslado se sustenta en razones ideológicas. Lo que nosotras pensamos es que ningún funcionario público, o sea, ningún objetor de conciencia, debiese estar en un servicio público. El concepto de objetor de conciencia está contemplado también en la ley, al margen de las opiniones que uno pueda tener al respecto. Por lo tanto, así como respetamos la ley, para un lado se respeta también para el otro. De los 995 casos en los que se ha aplicado la causal 3 de violación, hay una cifra dolorosa. 297 de ellos eran niñas entre 11 y 17 años. Chicas menores de edad que no le han podido decir a nadie, ni le quieren decir nunca a nadie. Súper escondidas. Según cifras del DEIS, 10 niñas de 11 años, 45 de 12 y 98 de 13 años tuvieron que someterse a un aborto por la causal 3. Es en estas edades donde se concentra más de la mitad del total de casos de menores de edad desde 2018. Desde Ola Chile advierten que han recibido llamados de ayuda de menores de edad ante la obstrucción del acceso a la ley. Nosotras hemos quedado patradas con situaciones, chicas de 12 años, que han llegado al servicio 12 años y le dicen que no. Sabes que los abusos se producen casi el 78 o el 80% se produce en el interior de las familias. Entonces, si la pobre chica no puede decir ni siquiera quién la está abusando y está embarazada, te fijas, ¿a dónde recurre si en el hospital le dicen, no, ¿sabes qué? Eso no pasa aquí. En octubre de 2022 se incluyeron las agresiones sexuales dentro de las garantías de salud GES, ampliando la atención ante este tipo de hechos. A una mayor atención en salud ante la violencia sexual aumentaron los casos constituidos para poder optar a la interrupción voluntaria del embarazo en menores de edad, con un fuerte componente en niñas. El 50% de las mujeres que se encuentran en esta situación decide nunca solicitar la ley por miedo al juicio familiar, a lo que van a pensar mis cercanos. Sacamos la discusión de lo meramente hospitalario y también tenemos que dar estas conversaciones en nuestras familias. Una conversación necesaria a seis años de una ley que ha ido avanzando, que tiene casos de éxito en distintos hospitales del país, pero donde se producen todavía discriminaciones hacia mujeres, adolescentes y niñas, las que nos deberían llevar a revisar el sistema, pero también dentro de la sociedad, a discutir cómo podemos mejorar. ¡Gracias!